En el 2012 recién me gradué, tuve la oportunidad de irme a vivir a Nueva York, estuve estudiando allá lo que es teatro musical y hace aproximadamente año y medio decidí volver a la Ciudad de México precisamente para empezar a trabajar en otras cosas como musicales y demás. Tuve la oportunidad de estar en el programa de Bailando por mi Sueño, una experiencia maravillosa en la cual gané el segundo lugar y la única mujer representando a la Ciudad de México y fue una gran experiencia como bailarina, crecí muchísimo y agradezco la oportunidad de haber estado en la televisión y de haber demostrado lo que aprendí y lo que más me gusta hacer que es bailar. Y ahora me encuentro en el musical The Cats que está por estrenarse a finales de octubre. Ahí ayudé en el proceso al coreógrafo de este musical que es Memo Telles y bueno pues me eligieron como capitana de danza tengo que estar a cargo de que las coreografías estén limpias, estén listas, hacer correcciones y tener todas las formaciones de todos los actores y bailarines en mi mente en una libreta. Y tengo, soy swing de algunos personajes de bailarina, entonces estaré subiendo en algunas funciones. Esta experiencia, bueno pues siempre mi sueño había sido formar parte de un musical, entonces pues es lograrlo y es estar ahí y pues darle todas las ganas para que salga bien. Estoy también de parte de la producción, entonces puedo aprender muchas cosas tanto de parte del montaje como de parte de estar en el escenario. Bueno, mi experiencia en la OATLAB fue maravillosa. Realmente me dio las bases de todo lo que hago hoy en día. Absorbí todo lo que pude. Siempre estoy súper agradecida con lo que la universidad me brindó. Fue uno de los momentos más gratos de mi vida. Vivir ahí, convivir, tener esas instalaciones que son maravillosas. Creo que ahora son mejores todavía que las que me tocaron a mí. Y quiero invitarlos a toda la comunidad OATLAB a venir a ver el musical de Cats. Probablemente estaremos haciendo giras por la República, ojalá que estemos por Puebla pronto. Se estrena a partir del 24 de octubre en el Foro Viena y pues ahí los espero para que disfruten de este clásico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!